Bien compañeros, buen día, vean esta hermosa mañana, este día sábado, yo estoy acá en Motos Kelly compañeros, lo mejor de Palora compañeros y ahí le vemos a este gran emprendedor trabajando, haciendo algo por la vida y ahí vamos a tener el gusto de saludarle Vean compañeros, aquí en Motos Kelly, acá en Palora, tú tienes lo que es el mantenimiento, reparación de motos y lo más importante compañeros que mira, todos los servicios de Motos Kelly son garantizados, todas las marcas de motos, puede ser una Honda, una Suzuki, todas las marcas, no hay excepción compañeros y lo más importante que, mira como ves, el taller está lleno de motos, es por el prestigio de este gran emprendedor ¡Motos Kelly compañeros! Le vamos a encontrar en YouTube como Motos Kelly Palora Ecuador Les envío un saludo muy afectuoso a todos esos motociclistas, deportistas, o la gente que común y corriente utiliza los servicios de transporte de una motocicleta para cualquier lugar de trabajo acá en el cantón Palora, este cantón hermosísimo que está en mi corazón Vean, ahí está el compañero, haciendo un arreglo de todo lo que es el sistema eléctrico de la moto ¡Oye compañero! ¡Buenos días! ¡Qué gusto! ¡Ecuatorianos triunfadores! Ustedes ya saben, siempre me reciben con cariño y eso es, bueno uno se ha ganado a eso, tampoco le han regalado a uno Oiga Mirey, vamos a sentarnos unos minuticos, oiga Mirey, ¿por qué tanto éxito si Motos Kelly no está ni en la principal pero todo el mundo se bota acá? La garantía que nosotros ofrecemos a todos y el servicio también que les prestamos con toda la voluntad No, pues es que esa es la parte del éxito pues compañero, ¿sí o no? Así es mi estimada, así es Oiga Mirey, para que la gente que no le conoces, de pronto vienen a veces escuderías de motociclistas o sencillamente la gente que busca un buen taller como Motos Kelly para hacer arreglar su motocicleta ¿Con quién tengo el gusto, por favor? Claro, Clever Saigua, para servirles a cualquiera, a todas las personas que quieran venir acá Chévere, Clever, nuestro local No, no, qué lindo Oiga Mirecito, le voy a decir algo muy especial, le veo un poquito Bueno, ¿qué está haciéndole Don Clever a esta moto, por favor? Le estamos cambiando la cadenilla de distribución, cambiando los empaques Qué chévere Ajá Y la moto queda flama, ¿verdad? De verdad, queda como nueva Vean compañeros, ¿qué les comento? Acá en Motos Kelly, también se arregla bicicletas Pero lo fuerte de la empresa, bueno, la microempresa del emprendimiento Son las motos Estamos hablando de un apasionado a las motos Con Don Clever, que ya nos llevamos mucho tiempo Nos conocemos, tenemos ese afecto porque le he servido, me ha servido Pero lo más importante hoy, compañeros Es no hablar de lo personal mío Sino ese prestigio bien ganado de Don Clever y Motos Kelly Oiga, mirecito, le voy a decir algo muy especial, esto se va a quedar para la historia Usted nació para triunfar Así es, así es Siempre hay que salir para adelante Esa actitud positiva, ¿no? Claro No, qué chévere Vean compañeros, acá en Motos Kelly Ustedes van, ahí está el compañero dándole un toque especial Oiga, saludemos, compañero Saludemos Ya, listo En todo caso, les comento, compañeros Todo lo que es la sección de puestos Acá en Motos Kelly Mira, tú necesitas un juego de llantas De cualquiera calidad Cualquiera puesto Acá en Motos Kelly Tú vas a encontrarlo acá Y lo importante del caso Que el servicio técnico Es garantizado para todo tipo de motos En todo caso, compañeros Para mí un placer Servirle a este gran emprendedor Por su trayectoria Sabemos que son artesanos honestos Lindos De recordarles De archivarlos Que los revise La gente La comunidad Y por supuesto Generan trabajo Tienen éxito Oiga, don Cleber ¿Cuántas personas se ganan la vida acá En Motos Kelly, por favor? Por el momentito Tengo al muchacho Que nos ayuda Ya unos Cinco años Ah, ya Listo Sí De ahí Sí ha habido otras personas Que nos han colaborado Pero Qué chévere Qué chévere Los propios negocios No, lindo, lindo Es lo importante Bueno, lo importante Es la garantía La credibilidad El cumplimiento Tal día A tal hora Le entrego su moto Y lindo, ¿verdad? Claro Antiguamente tenía usted El taller al frente Ajá En la avenida Sí, correcto No, qué lindo Conocer a mi gente Tener esa empatía Yo diría Lindo Genial Genial Y como te dije compañeros Motos Kelly Les envía Un afectuoso saludo A todo el parque De motos Acá en Palora Feliz 2024 Vamos a recibir La última impresión De este Gran emprendedor Y con eso Nos despedimos Con mucho gusto Compañero Hágales una cordial Invitación Deles el teléfono Y la dirección Donde le pueden ubicar Motos Kelly Por favor Claro Estamos nosotros Ubicados aquí En el barrio 22 de junio Calle 1 de mayo Y 14 de febrero El número Deléfono Es 0959 43 15 81 Y lo importante Que también le pueden llamar Por cualesquiera Eventualidad Un repuesto O sencillamente A que horas Es la recepción De la moto Y también Hay que mencionarte Compañero Que una vez Que ingresa Tu motocicleta A talleres De motos Kelly Acá en Palora Ya es responsabilidad De motos Kelly El mantenimiento Los repuestos La reparación Y también La seguridad De tu moto Queda en buenas manos Y bueno Así nos Nos manejamos Y le felicitamos A este gran emprendedor Vea Don Cleber Pero saliéndonos Del tema Vea mi registro Dice que Nadie es profeta En su propia tierra ¿De dónde Su merced? Así es Nosotros venimos De la ciudad De Río Bamba Ay ya Que linda Aquí ya estamos Unos 13 años Por favor Para que Nos ha ido bien Aquí ¿Dónde se enamoró En Río Bamba O en Palora? Donde hay chabajito Aquí en Palora Con la familia Oigan No Qué linda No no Es que lo que pasa Que la dinámica Del éxito Es esa Palora Es una Ciudad Bonita Moderna Vivimos Los justos Pero Lo lindo Es que El prestigio Del emprendedor Está En el éxito O sea Yo veo que Usted Hermano El momento Que se pone A arreglar Un aparato De esos Que yo La verdad No entiendo Pero capto La información Usted le deja Como si fuera Suyo Como si fuera O sea Es un apasionado Al deporte A la mecánica De motos Qué lindo Qué hermoso Digno Que esté En mi canal Y esto Se va a quedar Para la historia Ya le vamos A invitar A que se suscriba A mi canal Mi canal Es exclusivo Para esos Ecuatorianos Emprendedores O sea Esos ecuatorianos Que ponen Alma Vida Y corazón Tienen éxito Y dan Esa energía Ese positivismo Son felices Con lo que hacen Son extraordinariamente Profesionales Y lo más importante Que ahí está La fórmula Del éxito O sea Concentrarnos En En lo poco Lo mucho Que sabemos Y hacerlo Con amor Ese Ese es el éxito Y Y tenemos Trabajo Tenemos oportunidades ¿Verdad? Eso es Claro Así es Oye compañeros Hemos llegado al final Todo tiene su final Pero no me queda Más que agradecer A este gran emprendedor Como les dije Esto se va a quedar Para la historia Y para mi Un placer inmenso Porque Yo sé De lo que están hechos De estos grandes Emprendedores Muchas bendiciones Don Cleber El éxito Para ustedes De igual manera Gracias Chao Bendiciones